Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal, como ya habéis visto en el título vamos a hacer una cinta para el pelo o diadema o felpa, las llaman aquí en Málaga, no me preguntéis por qué les llaman felpa para mí la felpa es un tipo de tejido las diademas para mí suelen ser, cuando yo pienso en una diadema pienso en una rígida, una banda para el pelo rígida así que yo las llamo cintas para el pelo, a riesgo de que aquí en Málaga no me entiendan por qué no me entienden, en fin, no sé, cinta para el pelo me parece muy descriptivo, no sé a vosotras bueno, yo tengo aquí dos piezas de tela, he cogido una tela de algodón fino, mirad que estampado tan bonito yo no me pude resistir a este morado maravilloso sobre fondo blanco, estos arabescos, no me pude resistir vosotros, entendedme, tiene un montón de años y no me preguntéis de dónde es esta tela porque no me acuerdo no tengo ni idea esta no es de Ribes y Casals, esta la tengo desde antes de que abrieron Ribes y Casals, o sea que no es de allí bueno, yo tengo aquí estas dos piezas, os voy a dar las medidas, que luego me decís que no doy medidas tenéis razón, bien, esta mide 46 centímetros de largo por 13 de ancho y esta mide 23 de largo por 6 de ancho así que yo voy a doblar esta cinta por la mitad y le voy a pasar un pespunte por aquí y con esta otra vez es lo mismo, la voy a doblar por la mitad y les voy a dar un pespunte con un margen de costura pues de medio centímetro, un centímetro, más o menos lo que nos dé el pie de nuestra máquina de coser, de margen de costura así que voy a ir a pasar los dos pespuntes y en sí estoy aquí ya tengáis dos piezas cosidas y lo que voy a hacer ahora es darles la vuelta para darle la vuelta a esta más estrecha voy a sujetar con un imperdible y esta pues le doy la vuelta normal porque no necesito un imperdible y puedo meter los dedos sin problemas a lo mejor con el imperdible había tardado menos bueno, ahora yo cojo mi cinta y mirad, tengo aquí la costura la pongo en el medio, la costura de tal forma que esta parte es la que se va a quedar sobre el pelo no me llevo la costura a uno de los laterales sino que la dejo en el medio y voy a planchar mi pieza y con esta otra pieza pequeña voy a hacer lo mismo, voy a situar la costura en el medio porque esta es la parte que se va a quedar hacia el pelo y así no se ven las costuras ahora yo tengo aquí un trozo de goma mirad, a mi me gustan las gomas me gusta darles un poquito de calor para que se me deshilachen lo menos posible o no se me deshilachen nada de acuerdo voy a coger un imperdible y voy a meter mi goma mirad que es prácticamente el mismo ancho que mi cinta ¿veis? que es casi casi el mismo ancho por eso he hecho esta cinta de esta medida porque tengo esta goma de esta medida si tenéis una goma más ancha tendréis que ampliar la cinta una goma más estrecha no os la recomiendo ¿vale? no os recomiendo que pongáis goma más estrecha porque no va a sujetar bien tampoco mucho más ancha esta mide de ancho ahora os digo lo que mide esta goma de ancho esta mide 2 centímetros de ancho bueno, voy a meter mi goma en la tela meto mi goma en este tubo de tela y la meto dejando asomar la meto dejando aquí un centímetro de tela sin goma es decir, yo tengo aquí un trocito de tela sin la goma voy a sujetar mi goma aquí voy a tirar de mi goma también aquí voy a fruncir la tela así voy a quitar el imperdible dejo que la goma se vaya un poquito hacia atrás sujetándola para que no se me vaya del todo ¿vale? y dejo aquí por lo menos eso un centímetro de tela sin goma la voy a sujetar con un alfiler y me voy a ir a pasarle un pespunte sujetando la goma a la tela aquí arriba voy a pasarle un pespunte dejo este centímetro sin goma pero aquí le paso un pespunte y lo sujeto bien voy y vengo dos o tres veces ¿de acuerdo? tened en cuenta que esto es lo que nos va a soportar la tensión así que hay que sujetar bien la goma a la tela aquí abajo ya tengo mi goma sujeta en ambos extremos pero tengo aquí un trocito libre de tela ¿por qué? porque ahora vamos a sujetar esta pieza a esta otra voy a doblar los extremos de esta pieza hacia adentro doblo como un centímetro más o menos y los voy a planchar sujeto y plancho y aquí exactamente igual doblo como un centímetro hacia adentro y plancho y ahora tengo aquí la costura hacia arriba pues voy a coger mi pieza de tela con la goma y busco que sea el lado que tiene la costura hacia arriba meto mi pieza de tela aquí y ahora en el medio y doblo este extremo hacia aquí y este otro extremo hacia aquí y lo voy a sujetar mejor con una pieza sujeto mejor con una piecita y el otro lado voy a hacer lo mismo voy a meter mi cinta doblo hacia aquí y doblo hacia aquí sujeto con una pinza y me voy a ir a pasarle un pespunte por aquí porque he dejado el centímetro sin goma porque si yo intento coser esto tengo como ocho capas de tela más la goma tengo que poner una aguja de tejidos gruesos y ni aún así me va a dar problemas ¿de acuerdo? así que es preferible simplemente ponerle la goma dos centímetros más atrás para que ahora aquí coso muchas capas de tela pero no la goma en serio nos puede dar bastantes problemas que ya lo he hecho yo antes y me ha pasado y que verás que es un rollo así que un centímetro dos centímetros sin goma y así ahora aquí coso todas las capas de tela pero no coso la goma aún así la goma está bien sujeta y ya tenemos lista nuestra cinta del pelo bandana como lo queráis llamar ¿de acuerdo? con una costura firme con un elástico y podemos hacerlo con nuestras telas favoritas podemos hacerlo con restos de ropa que la tela nos parece bonita pero que la prenda ya está muy gastada por algunos sitios o que se ha pasado de moda buscan siempre telas ligeras la semana que viene vamos a hacer uno súper fácil con una tela de camiseta con lo cual podemos aprovechar camisetas que a lo mejor están viejecitas o que les están pequeñas a nuestros niños y no nos vamos a poner pero que a lo mejor el estampado o el dibujo que tienen nos gusta así que te espero la semana que viene para hacer más cintas del pelo fáciles y rápidas muy ponibles y muy agradables para quitarnos el pelo de la cara este verano esto ha sido todo por hoy ya sabes si te ha gustado clica en me gusta suscríbete a mi canal y comparte este vídeo por todas las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo Slitzweig que nos vemos en el próximo vídeo y no nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.